Hola a todos, les presento un saludo cordial a toda la comunidad del Distrito Lasellista de Bogotá. Mi nombre es María Juliana Pérez Gordillo, soy madre de familia de un estudiante de primaria de la Escuela Normal Superior de Gigante. Frente al regreso a clases presenciales, tengo la expectativa de que esta sea una forma en que mi hijo pueda retomar ese contacto con sus compañeros y esa cercanía que de pronto facilitará mucho más su proceso formativo, académico y de socialización. ¡Gracias!